hola y bienvenidos a el mundo no es divertido bueno chicos como sabéis anteriormente conseguimos o mejor dicho nos mandaron nos mandaron a una persona que nos dio y que nos dio estos dos libros que decía uno hasta aquí te dejo toda esta teniente y uno que nos mandamos las misiones, una de las misiones y ya las cumple y el co-c-c-c-c-aren echa la de Leon, lo sé yo lo jugué a Resident Evil chicos yo lo jugué a él, no lo jugué pero yo pienso como no tengo lana verde, pienso que no sirve no si no, jode si no, jode que chicos y aquí lo mando me lo voy a agarrar las antorchas BNF5 no lo voy a decir porque no y es mierda hace mierda en la gp5 es mierda en la gp5 es mierda en la gp5 hostia mole ya hostia yo nunca me había visto nada hostia 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 hombre gente una hostia 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 Nada, 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 nada ¿York? ¿Cómo es eso? Nada, 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 nada ¿Qué coño? 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 Fuego 1 Fuego 1 ¿Puedes acordar? ¿Lobre qué coñajito? Nudo de diamante 1 cae de acuario 10 granaditas En la rienda Sable katana Y trampa Hostia pero esto esta chulo Hostia pero esto esta muy chulo Más 7x spawn Vamos a dejarlo de aqui Ahora Vengo para la entrada Hostiazo como Mierda Hostia no me di cuenta Que puede morir Hostia pero que fuertes Este tipo No Usted me viene para atrás Mierda tengo 36 Oye que no puedo bien morir Estén Hemos Mierda Estrella Estrella Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video